Hola, soy George P. Bush, su nuevo Texas Land Commissioner y director del Texas Veterans Land Board. Acompáñanos pronto en uno de nuestros eventos especiales del VLB para enterarte más. No te pierdas esta oportunidad de conocer mejor los beneficios que te ofrece el VLB, además de asistir con empleo y educación. Para más información, visítanos en TexasVeterans.com o llámanos al 800-252-8387. Gracias por ver el video.